Que aunque no podemos hablar de optimismo, pero que tenemos que impulsar hacia el optimismo, porque si no una sociedad no se mueve, la Junta de Castilla y León ha sido consciente desde el primer momento de la difícil situación y trazó un plan de empleo que ha ido dando unos resultados de los que queremos dar cuenta, pues prácticamente a punto de cerrarse ese ejercicio.